Y le comento que en el marco de la implementación del programa de emprendimiento solidario, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Sinquera, entregaron materia prima y equipo a 27 iniciativas productivas que también participaron en procesos de capacitación técnica para la implementación de sus proyectos en función del desarrollo local del municipio. Estoy orgullosa del trabajo desarrollado junto al gobierno de Sinquera con emprendimiento solidario porque estamos cumpliendo con el derecho de las 49 personas participantes y sus familias de acceder a más y mejores oportunidades, la dinamización de la economía local, la generación de una fuente de ingresos permanentes y al desarrollo inclusivo de los territorios. Se lleva a cabo este gran proyecto por primera vez en la historia. La Alcaldía de Sinquera ejecuta un proyecto productivo. Yo creo que este es el momento que nosotros debemos echar a andar nuestras iniciativas. También agradecerle también aquí a nuestro presidente de la República, que es Salvador Sánchez Serén, como lo dicen, por darles la oportunidad que tanto tiempo habíamos esperado nosotros y nunca la habíamos tenido.